hola qué tal estamos aquí en el cementerio del ejército alemán en las ardenas los invito a que lo conozcan conmigo primera vez que estoy aquí es impresionante está muy bien cuidado sigue habiendo muchas pero muchísimas flores en algunas tumbas que vamos a ver a continuación y pues ojalá les encante como a mí me está gustando venga acompáñenme i i como pueden ver el cementerio está perfecto muy bien cuidado hay mucho respeto aquí en bélgica aunque alemania perdió pero este que el resentimiento se ha ido lo tienen muy bien una cripta golpeada ninguna cruz golpeada este como les comento hay gente que viene a dejar flores a sus antepasados seguramente serían sus abuelos estamos en la parte del cementerio quise venir a la parte hasta atrás a la que menos se visita para que ustedes también conmigo y también les voy a pasar un dato muy curioso hay algunas tumbas que ahorita les voy a dar el ejemplo que no tienen nombre y eso quiere decir que sus cuerpos no fueron identificados por bueno pues obvias razones pérdida de identificación o lo que quedaron de sus restos como pueden ver estoy en la parte trasera del cementerio no sé si le ayude la luz me ayude tampoco soy un profesional por decir esta sería la última tumba estamos acompañando a estos soldados que están hasta el final como pueden ver es el final del cementerio y vamos a caminar para el otro lado y más adelante les voy a presentar algunas tumbas interesantes si se mueve un poco el teléfono entenderán que no soy profesional el día hoy es espectacular hace calor miren estoy dando una panorámica para que vean las tumbas aquí como pueden ver que ahorita les voy a enseñar en cada tumba hay tres soldados dos soldados y hay tres de cada lado por decir un ejemplo esta cripta bueno no es cripta perdón este en esta cruz como pueden ver viene el nombre del soldado la fecha de su muerte si se fijan casi casi murieron el mismo día y en la misma la misma la misma la misma vienen otros tres soldados y digamos que en cada fosa hay seis soldados alemanes esta es la parte final del cementerio como les puedo contar está muy 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 bonito mucho respeto mucho respeto la parte de atrás del cementerio en otro vídeo les voy a enseñar la parte de adelante digamos que es un rectángulo en el cual estoy caminando le estoy dando una perspectiva de la parte de atrás a la parte de de adelante y bueno este miren como les comento ya hemos visto varias lápidas con con flores digamos así si se le puede llamar así vean aquí hay una caminamos para acá aquí hay otra allá allá al fondo no sé si lo logren ver hay otra bueno voy a seguir con el vídeo para seguirles enseñando pero pero de la parte de de adelante para atrás porque también hay una iglesia que me gustaría que que la vieran los que no han tenido la oportunidad de venir aquí y vean es espectacular los los árboles las cruces todo y una tranquilidad impresionante les mando ahorita el otro vídeo de la parte de adelante y de la parte de atrás saludos